listo señoras buenas tardes señoras ya estamos embordados entonces como primer proyecto ya les he mandado en pdf los moldes es bien sencillo este proyecto de una cartera de mano ya les he mandado los dos piezas de la cartera ya acá dice cartera dos piezas en tela dos piezas de forro y dos piezas de terra ya si ustedes quieren exponente retene si quieren no depende de 10 para que te vea informad y te vea monica si ya se forma mejor listo entonces y aquí tela doble ya saben son dos piezas conocimos dos piezas uno al derecho y una al revés siempre si dos ya listo y también se mandó la base está en la base de la doble ya es la base también dice dos piezas una así y una así listo luego el diseño el diseño les he mandado del bordado la figura como les digo yo les estoy mandando una figurita no espero si ustedes quieren aplicar otra figura normal lo pueden hacer no hay problema lo importante que hay muchas que saben bordar muy bonito le pueden aplicar otro bordado pero tenemos que hacer el proyecto ese es el proyecto listo hay una que dominan como otras que no dominan entonces para las que dominan pueden hacer otro proyecto digo otro otro bordado el proyecto si lo van a hacer el bordado sólo vamos a cambiar el bordado el proyecto tiene que hacerse y bueno y para las demás que no dominamos que no dominan el bordado vamos a hacer este bordado que es muy sencillo con lana ya les he mandado en materiales utilizamos lana delgada no de diferentes colores no en este caso el modelo el modelo está aquí esta carterita de mano ya esta carterita de mano este es el bordado que vamos a hacer un bordado muy sencillo muy rápido y sencillo para principiantes listo aquí está miren la carterita de mano la carterita de mano la base y el diseño y aquí sesgo este sesgo tiene su favorito adentro listo este es el diseño este es el modelo que vamos a hacer como les digo ustedes pueden hacer este mismo diseño o pueden cambiarlo como ustedes quieran pero me hacen la cartera y me van a bordar ya entonces hoy día vamos a lanzar en cortar en cortar los materiales en cortar miren van a reciclar si no tienen esta es de una tela jean un pantalón jean si no tienen tela pueden reciclar bueno y las que pueden se compran ya tela jean o cualquier tela que ustedes quieran ya para poder bordar ustedes ya ustedes pueden ahí buscar sus telas no sacar sus diferentes telas que tienen listo entonces que estoy haciendo ahora yo ya aquí hasta el molde miren que se molde como les dije acá tela doble ya dos piezas en forro y enter y la tela en sí y acá está la base de este lado para que todo salga completo bueno dos piezas y una de terre y bueno y acá está el corazón del diseño y aquí también te lo voy a sacar aparte para que se puedas no lo he dibujado lo he mandado también ustedes calquenlo y eso lo saqué en un cartoncito para que ustedes puedan colocar o calcarlo en la tela ya para que no se les haga difícil no hay unas que tampoco no sabemos dibujar entonces hay que hay que ver la forma de hacer entonces esto esto todavía no lo van a hacer primero tenemos que seleccionar nuestra tela primero tenemos que bordar una vez que abordamos ya recién podemos armar nuestra cartera por lo pronto yo ya tengo miren estoy reciclando porque no tengo tela allí estoy reciclando mi mi tela que es un pantalón entonces son dos piezas dos piezas de tela una así y otras y acá hice tela doble entonces la tela doble ya lo que está doblado este pantalón miren acá ha doblado le doblado en dos sobre todo en la pierna no que es más ancha bueno no 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 tengo más pantalón ya se gasto por pantalones de mi esposa de lejos y entonces voy a sacar acá estoy sacando entonces voy a hacer de esta forma de esta tela doble acá viene de la doble abajo acá dice tela doble acuérdense aquí me van a colocar la tela doble que empata con la la cita listo entonces una pieza así en la otra pieza me sacan así en tela doble ya entonces yo ya tengo esta pieza y la voy a con la voy a marcar y y aquí debes aquí en cuando dice tela doble no se deja nada de tela nada 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 de costura tiene que ser al ras por eso este la doble al ras entonces vamos a marcar vamos a marcar marcamos no marcamos sujetamos con alfileres para que no se nos mueva y ahí marcamos marcamos y ya tenemos las dos piezas caminen dos piezas entre la doble y miren cómo nos queda listo ya está la parte esta parte nos tiene que salir así ya está todo cortadito listo ya están dos piezas dos piezas aquí está la otra pieza de cortadita y listo ahora nos falta la parte de la base dice dos piezas vamos a hacer una pieza en en esta tela y una pieza en forro y ya está inter o podemos poner también las dos piezas tela doble listo de esta forma de igual manera termine de cortar miren marcamos listo me falta cortar acá el terry nada más y y con eso el terrible el foro no me falta pero ya está en lo básico y lo mental entonces ahora usted tiene que cortar así cortamos 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 en este voy a trabajar porque he cortado esto es más importante que corte ya aunque sea una pieza porque aquí vamos a bordar ahora qué voy a hacer voy a poner voy a colocar voy a calcar este dibujo en esta tela y luego vamos a abordar recién eso lo vamos a hacer mañana ya por lo pronto tenemos que tener esta pieza ya urgente tienen que cortar esta pieza para poder ya empezar a abordar listo el resto ya lo pueden ir cortando después si quieren pero urgente la primera pieza listo ahí nos quedamos mañana avanzamos el bordado